Puede que algún día por estas fechas no recuerdes ya la letra De aquel tema que compuse por ti Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde De evitar lo que nos toca vivir Vuelve, vuelve tarde pero vuelve, vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú?